Ahí van a que aquí se sentí va a aparecer en el intervío. Sí señora, pero es que la entretuve mucho. O Patricia no dejó ponerme cuidado. No, no, yo les puse a todas las dos. Ay, tienes un hombre de... Ah, ¿y cómo te fue con el taller? Eh, no lo pude hacer. ¿Por qué? Eh, no había hecho. No sé, pero pues el taller es como estuvo todo, me pareció muy bueno. Ah, ¿pero entendiste más o menos algo de gobierno en línea? ¿Para qué sirve y eso? Sí, sí. Ah, ¿y cuál fue el trámite que más te gustó de los que oíste? Eh, me gustó pues la que uno puede como ver varios... Eh, que lo pueden enganchar a uno a varios sitios y tener que uno verlo en la zona. Ah, ¿y estás en qué colegio, tú? Bueno, o sea, estoy muy bien. ¿En qué grado vas? En 11. ¿En 11 ya? Sí. ¿Y qué quieres hacer ahora desde aquí en adelante? No sé, tengo ganas de cuidar, ¿derecho o psicología? ¿Derecho o psicología? ¿Y por qué derecho o psicología? Eh, derecho como porque, no sé, como que me interesa vida. Es como porque después voy a colaborar en el asunto. Sí, sí. Ah, ¿y cuándo terminas ya las clases? Sí. O sea, ¿cuándo te graduas? Por más o menos a mediados de noviembre. Sí, sí. ¿A mediados de noviembre? ¿Entras a la universidad en enero? Eh, pasos. ¿En qué universidad te presentaste? ¿Cuál es? No, todavía no me he presentado. Vamos a ver. Ah, bueno. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre, profe? Anderson Castillo. ¿Qué le pareció el taller? Excelente. Me parece muy, muy didáctica la página. Muy importante para los muchachos. ¿No? Y para uno también. Sé que, ya que se puede buscar empleo, se puede buscar... No, todo lo que nos quiera. Es demasiado. ¿En este momento en la escuela ustedes están en algún tipo de programa de...? Porque tengo entendido que hay muchas escuelas que están haciendo o con discapacitados auditivos o con discapacitados visuales. Es decir, que se integran, digamos, a las aulas normales de los otros... ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo funciona en su escuela? Ellos tienen un proceso aparte, tienen un programa aparte y se lo utilizan con los muchachos, ¿cierto? Entonces, pues ellos normalmente asisten a las clases con todos los compañeros y los demás compañeros. Pero aparte también tienen su asesoría. ¿Y el colegio... de qué colegio vienen ustedes, perdón? Santo Domingo de Guzmán. ¿Este colegio tiene... o sea, tiene aulas especialmente preparadas para personas con discapacidad? Eh... pues en el momento no, ¿qué fue? No, por el momento no. Pero es un proyecto que se está... está ya la propuesta. Y se está llevando a cabo ya. O sea, no es un hecho en este momento, pero... O sea, ya saben como... Se está llevando a cabo. ¿Y vos tenés el programa en tu casa o, o sea, navegaste en internet como...? Lo tengo en el colegio, pero... De allá me lo va a pasar el profesor ahora o más. Eh... ¿Al computador? De él. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo es que es tu nombre completo? El mío Jorge Alberto Correa Mora. ¿El mío Jorge Alberto Correa Mora? No, Jorge Alberto. Jorge Alberto Correa. Jorge Alberto Correa. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias, profe. A usted. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Vamame, va. Vamame, papá. No pueden salir. Y ya están la